En Atrato, en Chocó, se llevó a cabo la operación Marte con importantes resultados contra la minería criminal. Es muy importante porque la minería criminal le está haciendo un tremendo daño al país y además es la fuente de financiación de buena parte de estos grupos criminales. Es un bloque de C4, son como 600 gramos de C4 explosivo plástico. Bien, el señor presidente pasa revista, se le explica qué es lo que va a suceder y una vez se lo autorice se va a dar la ejecución del decreto 2235-2012 que consiste en la destrucción de maquinaria utilizada en minería ilícita. Señor presidente, si nosotros vemos la carga, la carga nos vea a nosotros. Entonces por eso es importante... Nosotros los chocanos valoramos nuestra riqueza natural y creemos que podemos vivir de esta riqueza natural. Para nosotros es muy importante que se controle esta actividad y que a su vez se leen alternativas a la población sobre todo de empleo. Una operación totalmente conjunta de las fuerzas militares coordinada por la Policía Nacional. ¿Cuándo están quedando ya? ¡Fuego! Se hizo una operación muy exitosa, la operación Marte, ya que hay la destrucción de varias retroexcavadoras, algunas capturas y se seguirá adelantando esta actividad para impedir este flagelo que tanto daño nos hace. Esto es un trabajo continuo hasta no acabar con la minería criminal. Veamos ahí esas importantes acciones del Gobierno Nacional en contra de la minería ilegal. ¡Suscríbete al canal!